El grupo Modestia Aparte, Jaime Terrón de Melocos, Dani Marco de Despistados y Miguel Costas, ex de Siniestro Total, compartirán el cartel musical del concierto que acogerá el pabellón ferial este viernes. Un evento gratuito con el propósito de ayudar al sector de la hostelería. Las invitaciones se recogen en los bares y la gente, quieras o no, va y consume y ayuda al hostelero. Luego, aparte, sacas gente que no sale normalmente y eso los hosteleros lo ven. Se trata de eso, de ayudar un poco a la hostelería que está un poco, está bastante mal. Entonces, pues, se trata de eso. Las invitaciones para el concierto se pueden recoger en numerosos bares de la ciudad y en la Concejalía de Pestejos. La Edil Frasilópez, agradecida a Coca-Cola que haya elegido Ciudad Real para la celebración de un evento que va a resultar muy atractivo. Y yo creo que es un concierto que le gusta muchísimo a la gente. ¿Cómo no? Ahora mismo, pues, como sabéis, es un concierto que van a venir cuatro grupos el día 12, a partir de las diez y media de la noche. El concierto Ciudad Real Pop comenzará a las diez y media de la noche. A los artistas que ya se anuncian en el cartel se les podría añadir además alguna sorpresa de última hora. Puede ser un concierto de gran éxito y sobre todo para la gente que vamos teniendo ya ciertos... Sí, de mediana edad. De mediana edad, ¿no?